Buenas tardes porque ya son las 5 y media de la tarde y bienvenidos a un nuevo vlog. Mi primera idea era haber incluido clips de la boda en el anterior vlog, pero es que era muy largo entonces no quería que se hiciera tan tan largo. Así que bueno, lo empiezo hoy que es viernes 9 de junio y nada, ya estamos acabándonos de arreglar. Juanjo se está vistiendo, mi madre está al caer que se va a quedar con Oli y nada, es nuestra primera salida solos por la noche desde que nació Olivia. O sea que bueno, nos apetece un montón. Voy a ver qué tal Oli con mi madre, esperemos que bien, yo creo que va a ir bien. Y nada, yo os enseño bien el look porque aquí en el espejo os he intentado grabar en el espejo de cuerpo entero y es que se ve fatal porque la luz es pésima y aquí no tengo más espejos de cuerpo entero donde se vea bien. Así que luego le digo a Juanjo que me grabe y lo veis, pero nada, esto es un adelanto del vestido, es súper súper bonito. El bolsito, luego os enseño. Bueno, pues ya vamos de camino a recoger a la prima de Juanjo que se viene con nosotros en el coche y para la boda. Juanjo está guapísimo, me voy a darle a la luz, está súper guapo. Bueno, me ha empezado a salir leche y tengo que ir al baño a echarme agua y ponerme unas tiritas, espero que se me seque. Nada, son las 4 de la tarde y hoy nos disponemos a tener la cita o el plan romántico que yo tenía previsto para el día del cumpleaños de Juanjo, que era ir al cine juntos. Vamos a ir a ver la sirenita a la sesión de las 4 y media. Nada, tenemos el cine cerca así que nos da tiempo de llegar perfecto. Hemos venido a dejar a Olivia a casa de los padres de Juanjo, nos apetece mucho el plan. No os he grabado mucho este finde porque, bueno, el viernes tuvimos la boda y que os he grabado algunos clips que ya os habré puesto en la intro. La verdad que fue súper bonita, nos encantó, el sitio era precioso, estaba súper bonito decorado, la comida muy rica, todo fue genial. Que alguna vez me habéis preguntado por Instagram que qué tal el tema de lo del biberón, de dormirse sin la teta, etc. Y la verdad que muchísimo mejor de lo que yo me hubiera imaginado jamás. De hecho, nos fuimos un poquito antes de las 6 de la tarde de casa y llegamos a las 4 y media de la madrugada. Porque como mi madre nos dijo que estaba dormida y no había novedades, pues nada. Estuvo dormida, se subió a las 10 y cuarto, me dijo mi madre y no se despertó ni pidió hasta que yo llegué. O sea, parece como que me olió. De hecho, mi madre me dijo, parece que te haya olido cuando has entrado porque fue tal cual que yo llegué. Y se despertó a pedir, pero nada, ya me acosté, o sea, me desmaquillé corriendo, me acosté, leí la teta y seguí durmiendo. Así que fue súper, súper bien y nada, nosotros también nos lo pasamos muy bien. El sábado a Juanjo le tocó currar, además bastante cansadillo de haber tras un ochado y no estar acostumbrados. Y yo pues nada, me quedé con Olivia, por la tarde vinieron unas amigas a casa y fuimos a dar una vuelta por la playa, al parque, a comernos, a merendar en una heladería. Y nada, muy bien también. Y ayer estuvimos todo el día en la playa, que vino mi madre también con nosotros. Nos fuimos Juanjo, Olivia, mi madre y yo a la playa, como buenos domingueros. Nos fuimos a media mañana, comimos allí, nos llevamos el tupper con la comida. Olivia se ha hecho una así estorra súper a gusto en una cosita que compramos, como mini tienda de campaña que protege del sol. Mandala, la sillita está plegable. Bueno, la llevábamos todo. Y de hecho, de falta que llegue el carro, que me he cogido un carro por Amazon, de estos de ruedas, para llevar todos los trastos y que Olivia incluso vaya adentro con techito, que puede aguantar hasta 80 kilos, porque si no yo sola no me puedo ir a la playa con Olivia. Porque si me tengo que llevar la sombrilla, el mandala, sus juguetes, todas las cremas del sol, toallas, no sé qué, o sea, no puedo. Bueno, así que nada, estoy súper ilusionada que me llegue el carrito para llevar ahí todos los bártulos y ya sí que, bueno, voy a parecer un espectáculo cuando llegue a la playa. Y nada, eso, que no os grabé nada porque, bueno, aparte de que estábamos súper a gusto y había mucha gente, es que la arena y el mar es incompatible con estar con una cámara grabando, o sea, incompatible. Pero nada, que nos lo pasamos súper bien y luego por la tarde fuimos a ver nuestra chocita. Lo único que vimos nuevo es que habían puesto ya los azulejos de la cocina, los que van en la pared y ya está. No vimos ninguna novedad más en nuestro adosado por lo menos, el resto evidentemente van avanzando. No nos han mandado todavía para elegir el suelo de arriba, pero bueno, en breve yo creo que nos lo pasarán. Y ya hoy, pues nada, esta mañana hemos estado en casa y ahora ya cita y plan de cine. Porque me apetece mucho ir a comprar chuches antes de entrar. Y nada, esa es la actualización de estos tres días que no os he grabado mucho. No me he acordado, básicamente, de coger la cámara y grabar. Bueno, ya hemos salido a ver la peli, ¿te ha gustado? No, sí, pero Ana se ha dormido dos veces. No, no me he dormido. He hecho fuerza para no dormir, pero no me he dormido. No, no cerrar los ojos. Te digo lo mismo en los sofá cuando me duermo. No. Esa ha dormido. Me ha gustado, me ha gustado. Pensaba que se me iba a hacer un poco más dura, aunque se me ha hecho un pelín dura. Las canciones son un mojón, ¿eh? Sí, las canciones no me han gustado nada, más que la de Bajo del Mar. Esa sí que me ha gustado. Que de las demás sobran. Otro día más a la rutina. Yo tengo aquí todo el set y a mi entrenadora personal también preparada. Vamos a ello. Por cierto, si queréis ver los entrenamientos que hago, que son de YouTube, os los voy dejando todos por stories y en un destacados en mi Instagram, que se llama el destacados workout. Pues ahí están todos los entrenamientos que voy haciendo con nombre de los vídeos y todo, por si queréis buscarlos y hacerlos. Así que, nada, vamos al lío. Pues así ha acabado, señoras y señores, porque entre que Olivia, que no me lo pone nada fácil, que es el principal obstáculo de mi entrenamiento, porque no para de ponerse encima, de estirarme de los pelos. O sea, mirad cómo llevo la trenza esta. Es que me la desecho totalmente ella. Voy a lavarme la cara, voy a poner una lavadora y así aprovecho y tiendo. Y me voy a poner también con la comida de Olivia y ya está. Mirad, me he hecho una ensalada. Bueno, para mí, para Juanjo, yo ya me he comido un plataco, esto es lo que queda para Juanjo. Lleva las espirales típicas de pasta de colores. Lleva bimi, que es como un tipo de brócoli, que si no lo habéis probado, os lo recomiendo muchísimo. Esparrago verde, mango, aguacate, una lima, o sea, una lima exprimida. Aceite de oliva, pimienta y un poquito de salsa de soja. Está espectacular. O sea, porque esto es para Juanjo, si no, me lo comería también. Me lo he tampado en dos minutos. Nos vamos a ir a Aldi, que no es un supermercado al que solemos ir muy habitualmente porque no nos pilla especialmente cerca, pero siempre me gusta ir de vez en cuando para bolismear lo que hay y cosas bastante guays. Así que vamos a ir, Olivia y yo, a dar una vuelta y a ver qué cogemos lo interesante y luego nos iremos al parque. Pero os quiero enseñar el look que llevo y nos vamos. Esta blusa de lino, que es super antigua, de mango, de hace un montón de años. Estos shorts de colores super chulos y además muy cómodos y elásticos, de Primark. Y las sandales estas que son de tejido vaquero, de mango, del año pasado. Que son las segundas, me compré unas, las usé muchísimo hace dos años y estas me las compré el año pasado en el Mango Outlet, rebajadas porque como las otras las tenía ya para tirar y me gustan tanto, pues eso, me las pillé. Y ya para jugar con agua y arena, pero ni tengo sitio en casa ni el precio. Pero hay cosas muy guays. Olivia, Olivia que te pillo. Bueno, acabamos de llegar de Aldi, así que antes de colocar toda la compra, pues os la voy a enseñar por si os interesa, que la verdad que tienen cosas bastante guays y que pues no encuentras de manera habitual en otros supers y a mí me gusta pues ir ahí a bichear. Así que me he cogido estas tortillas de maíz que son de la marca Goodio, que es la que tienen ellos ecológico y bueno, están bastante bien. Este pan de molde proteico que ya me lo he cogido otras veces y está bastante bueno y ya va a partir con rebanadas, entonces simplemente lo tuesto y me hago tostadas así súper rápido. Pan rallado, pero que es en el primer sitio donde encuentro pan rallado que no lleve sal. Porque bueno, para Olivia intento evitar las cosas que tengan sal, todo lo que pueda, a medida que lo que pueda. Y hay varias recetas que tenía pensadas, que había visto para hacer, pero que ponía pan rallado sin sal y no encontraba en ningún lado sin sal. Y este no lleva sal. Así que bueno, pues también vosotras estáis en búsqueda en Aldi, tienen pan rallado sin sal. Luego me he cogido gnocchis de patata, que me encantan los gnocchis. Este hummus con coco, chummi de mango y curry. Pintón. Es una hamburguesa vegana de tofu y champiñones. Van dos. Luego pasta. Esta es macarrones de arroz, maíz y garbanzos con trigo sarraceno y arroz integral. Bacon en tiras, normal, para los gnocchis por ejemplo. Boquerones en vinagre con ajo y perejil, pero que este lleva aceite de oliva virgen extra, porque la mayoría de sitios, bueno en Carrefour sí que encuentras con el aceite de oliva virgen extra, pero en Mercadona no. He cogido salmón, que además estaba de oferta, porque bueno, pues caducaba próximamente. Y nos lo vamos a hacer para cenar Olivia y yo esta noche. Por aquí también fusili de arroz, garbanzos y cúrcuma. Las espirales estas de pasta. Limas, que ya no me quedaban y siempre tengo que tener limas en casa. Preparado de carne de vacuno y hamburguesa de vacuno de Good Bio, que me ha encantado porque tiene un 98,1% de carne y este un 99,2. O sea, y luego simplemente lleva antioxidantes y ya está. O sea que me encanta porque normalmente estos preparados suelen tener mil historias estabilizantes, bueno de todo. Y estos están súper bien, entonces así para también para Olivia y para nosotros, ¿no? Pero bueno, sobre todo para Olivia y intento que lleve lo menos cosas de aditivos posibles, pues me ha encantado. Luego me he cogido este snack de fuet para picotear yo, pero vamos que me he comido dos y como que ya no me apetecía más. Mini Kit Katz, que de esto sí que me he comido dos paquetitos. Luego he comprado este zumo, este es el rojo que lleva fresa, frambuesa y remolacha. Así que bueno, veamos a ver qué tal y la verdad que tiene muy buena pinta, no lleva azúcar ni nada. Guacamole, que este lleva un 95% de aguacate, aunque el del Mercadona también está súper bien. Pero bueno, la que estaba pues lo he cogido porque siempre tenemos que tener hummus y guacamole en casa. Luego, bebidas vegetales porque yo no tomo leche desde hace mil años, yo creo que desde que iba a la universidad que no tomo leche. Yo siempre tomo bebida de avena. Hace poco, hablando con una amiga, me comentó, yo compraba la bebida de avena del Mercadona, la normal. Que además es que tú miras los ingredientes y pones avena 15% y agua. Y yo digo, pues súper bien, porque estas no llevan nada, ni sal, ni azúcar, ni nada de nada. Pero resulta que es que esa avena es hidrolizada. Porque si tú te fijas en la información nutricional, tiene por cada 100 mililitros 5 gramos de azúcar. O sea que cuando pone esa cantidad es porque esa avena está hidrolizada. Y al final cuando hidrolizan el cereal, sacan lo que es todo el azúcar. Así que al final, aunque no te ponga en los ingredientes que lleva azúcar, lleva azúcar. O sea, te estás tomando azúcar. Y yo solo no sabía tantos años tomando esa bebida sin saberlo. Así que ahora yo lo estoy fijando en todos. Y bueno, el otro día en Carrefour ya me compré una para probar, que os la voy a enseñar. Y en la que también he encontrado otra. Así que bueno, tenemos alternativas, por si no lo sabíais, para que os fijéis. Esta es la que yo siempre he comprado en Mercadona. La yo soy de avena normal. Perdonad. Y esta es la que compré en Carrefour, la de 0% azúcar. Que, claro, lleva menos cantidad de vida, lleva un 12. Pero, si os fijáis en los azúcares, lleva 0 gramos. Entonces, no está hidrolizada. Y luego he encontrado esta en Glandi, que es esta. Bebida de avena, fuente de vitamina, 0% azúcares. Y lo mismo lleva agua, avena, un 8,4. Aceite de girasol, un poquito de sal, pero nada, 0,10. O sea, nada. Y vitamina. Así que bueno, esta parece una buena alternativa. Y por eso os lo comento, por si no lo sabíais. Y de almendra he cogido esta. También, que es 0% azúcares añadidos. Y ahora sigo enseñando que quiere teta. He cogido esta salsa que me gusta mucho. Que las que tienen de Woodbio. Boloñesa, vegetariana. Esta mini sandía. Porque, jolín, siempre compro las sandías gigantes. Y luego se nos ponen malas. Porque como solamente somos Olivia y yo. Y muchas veces no me da la vida de estar patiéndome sandía y tal. Aunque me encanta, es mi fruta favorita. Pues al final acabo tirando muchísima. Porque se pone... Se congela de la nevera o se pone mala. Y las que van partidas por la mitad o en cuartos. No es lo recomendable. Porque cuando ya están partidas y con el film. Hay muchas más probabilidades de que se contamine por bacterias. Entonces no es lo recomendable. Y menos en bebés. Así que bueno, he preferido coger esta pequeñita. Que bueno, pues es más cara evidentemente. Pero sé que va entera. Y que nos la vamos a poder comer más fácilmente que una gigante. Así que bueno, por eso he cogido esta. Bolsas estas para congelar. Es de Sincente Actem Multibusos. Este de la marca propia del Aldi. Que es como un sanitol, pero de la marca Aldi. Este no lo he probado nunca, eh. Pero bueno, normalmente suelen funcionar. En el de Mercadora también cojo el de la marca Bosque Verde. Y funciona guay. Las toallitas de dedé. Que no las utilizo, ya sabéis, para limpiar el culete. Porque en Instagram os enseñé los productos que utilizo para limpiarle el culete a Olivia. Pero sí que pues para limpiar las manos cuando vamos por ahí fuera de casa. O está merendando por ahí y se mancha de fruta o de comida o lo que sea. Pues siempre llevo toallitas. Y ya está. Eso ha sido toda la compra. Voy a acabar de colocarlo todo. Me voy a poner con la cena. Porque son las 8 menos 10. Y aunque ahora como de cara a verano estoy intentando un poco como atrasar un pelín las horas de las rutinas. Ya he echado una buena siesta de hora y media. Que eso es algo rarísimo en Olivia. Pues eso. Voy a ponerme ahora. Y solo a las 8 y media, 9 menos cuarto ya. Que habrá cena de todo el rollo. La pondré a dormir. Y os tengo que contar por qué hay novedades de la chocita. Y voy a aprovechar ahora que Olivia está tranquila y jugando. Y os lo cuento ya porque si no luego a saber. Si se me hacen las mil y ya no me acuerdo. El mes por la noche nos escribieron a la constructora por mail. Para pasarnos las fotos de las diferentes opciones para el suelo del piso de arriba. Que os acordáis que os dije que el de arriba va a ser laminado de madera. Y el de abajo es porcelánico imitación madera. Así que nada ya nos pasaron los 5 tonos. Que realmente si os acordáis ahora cuando los veáis de los que os enseñé del porcelánico. Han elegido los que son el hermano gemelo. Pero en laminado de madera. Así que bueno pues eso. Hemos elegido el tono 4. Que es el que más se asemeja al tono mérida que elegimos para la planta baja. Sé que algunas me escribisteis por comentarios diciéndome que lo preguntáramos. Y que ojalá nos pudieran poner arriba también porcelánico. Porque bueno pues al final es mucho más sufrido ¿no? Y es menos delicado a la hora de mantenimiento, de limpieza. Y totalmente o sea yo lo pedí y lo pregunté. Pero nos han dicho que no. Que finalmente pues no se puede. Que tiene que ser laminado de madera. Por tema de certificado energético. Tanto acústico como de aislamiento térmico. Y que no se puede. Porque si no no cumpliría como lo que... Las especificaciones que tiene que cumplir una obra nueva en el municipio donde vivimos. Así que nada. Tiene que ser laminado de madera. Pero bueno no pasa nada. Te tenemos cuidado. Yo en casa de mis padres siempre ha habido laminado de madera. Y bueno hemos vivido en otros pisos también con madera. Y bueno pues simplemente que tenga un poquito más de cuidado. Y listo. Y como donde más vida haces al final es en la planta baja. Y es donde está el porcelánico. Así que nada. Yo creo que ya no queda nada más por elegir de la obra. Vamos que yo ahora mismo sepa. No sé. Ya os contaré si nos dicen alguna cosa más. Pero así a priori creo que no. Y nada. Así que bueno. Creo que esto ya es como que ya... Siempre os digo lo mismo ¿no? Pero cada vez. Cada elección que hacemos de la casa. Pues es como un pasito más cerca. Un pasito más cerca. Y nada. Con muchas ganas. El domingo fuimos a verla. Como os dije. Creo que ya os lo comenté. Pero nada. La única novedad así a la vista que vimos. Es que nos habían puesto los azulejos de las paredes de la cocina. Mira la semana pasada pedí un carro de estos súper grandes para ir a la playa. Porque si no... Perdonad. Por la gobera de arriba. Pues eso. Porque si no los días que quiero ir yo sola con Olivia no puedo con todos los trastornos. Aguanta hasta 80 kilos. Y lleva techo también para que no le den sol. Y lo pedí en Amazon. Es gigante. Yo creo que en el ascensor no me cabe desplegado del todo. Tendré que en medio llevarlo plegado con las cosas y luego desplegarlo en el portal. Y nada. Eso lo cogí en color lila. Pues si os interesa. Ese es el modelo. Y había más colores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!